Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aun caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos, al Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Gracias por ver el video.